Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Andy Rosales y hoy les voy a hablar sobre el partido de hoy entre el Real Madrid y el Villarreal de la Liga Española. Jornada 24. 0-0 salió el partido. Los equipos salieron Villarreal con Rulli, el argentino Rulli en el arco, Juan Fogge, Albiol, O. Torres y en la izquierda, Pedraza. En la defensa, en medio campo con Parejo y Borra de capitán. Por la derecha, Chucubese, Alberto Moreno por la izquierda, más adelantado, que es en realidad lateral. De 10, Los Celso, su primer partido de comienzo con Villarreal, su segundo partido oficial con Villarreal y adelante con Dan Yuma. Después el Real Madrid con Courtois, Marcelo de capitán, Álava, Militao y Carvajal en la defensa. Medio campo con Casemiro, Kroos y Valverde. Y adelante con Vinicius por la izquierda, Asensio por la derecha. Y por sorpresón, Bale, que desde el septiembre nos juega un partido con... o a finales de agosto nos juega un partido con el Real Madrid. Y sorpresa en el once inicial para el Real Madrid con Gareth Bale. Bueno, el partido empezó muy parejo. El Villarreal jugó empezando también muy fuerte con la pelota. Mucha pelota. Muy bien en el centro del campo. Los Celso empezó muy bien con su técnica, con su calidad en la pelota, con la pelota. Y bueno, llegaron a una ocasión en el comienzo. Asistencia de los Celso y Dan Yuma en doble acción. Y al final le dio y pegó al palo la pelota. Y si no, hubo solo una ocasión más clara en el primer tiempo de Gareth Bale. Pelota larga de Casemiro. Se va Bale. La para muy bien en el aire. Se la lleva y uno contra uno contra Rulli. Un poco difícil, pero Rulli la paró muy bien. Y esas fueron las dos más claras en el primer tiempo. Después, luego en el segundo tiempo, ya vino poco, cada vez menos del Villarreal. Y el Madrid empezó a controlar más y más el partido. Y tuvo grandes chances. Dos de Bale, muy claras. Que una hasta pegó en el travesaño. Y la otra, Vinicius, solo contra Rulli. Que paró muy bien hoy. De verdad, Rulli rescató un punto al final para el Villarreal. Y no nos podemos olvidar de la última acción del partido. De Jovic, que queda solo contra Rulli. Y Rulli se queda parado muy bien. O sea, sale hasta el área grande. Y viene Jovic y se la pone por arriba. Perfecto. Y al final, travesaño, mala suerte. Y después del rebote, o sea, rebotea la pelota. Y la recibe Nacho. Y le da al arco. Iba a entrar. Y sobre la línea rescata un jugador del Villarreal. Y bueno, por eso, eso fue en el último minuto. Entonces, si hacía ahí el Madrid el gol, ganaban el partido en el último minuto. Pero al final, bueno, un poco de suerte también para el Villarreal. Que al final, como estaba previsto, quizá un partido muy parejo. Muy parejo, de verdad. En el segundo tiempo, el Madrid podía rematar el partido y ganárselo. Y se lo hubiera merecido. Pero bueno, al final, un resultado quizás no muy bueno para los dos, digamos. Por la constelación en la tabla. Pero bueno, el Madrid queda puntero. Con diferencias, sin problemas. Y el Villarreal, bueno, como ganó mucho de los últimos partidos. Ahora está igual cerca de zona del Champions. O sea, sin problema. O sea, ahora con 36 puntos a 2 puntos del Barcelona. A 4 del Betis. Pero claro, 2 partidos más que el Barça. 1 más que el Betis. El Atlético juega hoy todavía. Están iguales de puntos. Tiene 2 partidos más. El Real Sociedad. Que está 1 punto atrás. Y también con 2 partidos menos. O sea, claro, ideal sería si hubiera ganado el Villarreal. Para meterse ahí en posiciones de Champions. Pero bueno, igual contra el Madrid. Contra el puntero. Es un resultado igual bueno. Se puede decir. Y para el Madrid. Bueno, sigue puntero. 4 puntos más que el Sevilla. Así que todavía tranquilos. Pero claro, les hubiera gustado ganar el partido. Y ahí sacaban más diferencia. Normal. Pero bueno. Ahora los dos se tienen que concentrar en Champions. Porque entre semana los dos juegan Champions. Y va a ser muy importante. Más para el Madrid. El Madrid que tiene un partido difícil. De visitante contra el Paris Saint-Germain. El martes. Así que. Va a ser partido de Europa de Madrid. Y vamos a ver qué pasa. Va a ser un partido muy igualado. Yo espero. Que va a ser. Unida y vuelta. Claro. Van a tener los dos mucho la pelota. No veo ninguno que controle más la pelota. Pero. Pienso que pueden caer muchos goles. Porque los dos adelante tienen mucha fuerza. El Paris con Messi. Con Mbappé. Di María. Habrá que ver si Neymar entra en la lista. Pero parece que no. Seguramente. Y aparte. Si entra en la lista. No creo que juegue mucho. Y claro. El Madrid con Vinicius. Asensio. Que está a buen nivel ahora. Tiene buena forma. Y habrá que ver si llega Benzema. Dicen que le va a llegar. Pero hay que ver si llega a 100%. Y. Bueno. Pero igual. Las dos defensas también son muy fuertes. El medio campo del Madrid también. Muy fuerte. El medio campo que salió campeón. Las últimas Champions. Así que. Va a ser un partido muy interesante. Y el Villarreal. Bueno. Recién. La otra semana. Le toca contra la Juventus. O sea. Esta semana. No juega Champions todavía. Pero. Claro. Va a ser duro. También contra la Juve. Porque la Juve. Ahora está empezando a ganar los partidos. Y hasta ahí en zona de Champions. Así que. La Juve. Va como favorito. Claro. Pero. Veo el Villarreal con chances. Y. Si no. Ahí vemos. Que pasa. Con esos partidos de Champions. Y. Veamos como siguen los dos en liga. El Villarreal. Lo veo. Muy fuerte en los últimos partidos. Y ahora que compraron a los Celso. Bueno. Cedido primero. De Tottenham. Veo el equipo más fuerte. Y. Como está la liga. Puede pasar cualquier cosa. Así que tienen chances. De meterse en Champions. Claro. El Madrid. Y el Sevilla. Están. Ya están. Mucho más adelante. Esos dos van a entrar seguros. Pero después. Desde el Betis. Al Barça. Al Atlético. Villarreal. Real Sociedad. Hasta el Athletic Club. Que está ahí cerca. Cualquiera se puede meter. Claro que Barcelona. Y el Atlético Madrid. Son favoritos. Pero bueno. Hay que ver qué pasa. Y el Madrid. Sigue en buen camino. O sea. Son solo cuatro puntos. Al Sevilla. Pero están ahí. Seguros. En primera posición. Por eso. Bueno. Ahí vamos a seguir. Mirando. A ver qué pasa. Con los. Con los siguientes partidos. Y ahí nos vemos. En el próximo video. Chao.